Buenas tardes, mi nombre es Rosa Beatriz Martínez Torres, estudio en el Instituto Liceo Adonero y estoy en Cuarto Ciclo. Y hoy le vamos a hablar sobre las prácticas de crianza. ¿Qué son las prácticas de crianza? Las prácticas de crianza en nuestros hijos abarcan muchas cosas. El saber de cómo corregir un niño, el saber enseñarle lo bueno y lo malo, el tener una buena convivencia entre el padre y la madre, tener una buena comunicación fluida con el niño. Desde ese momento, en parte, el tener una buena crianza, enseñándoles desde pequeño lo bueno y lo malo. El respeto, la confianza, la comunicación. Y hoy vamos a hablar con una mamita, con la señora Leonilda Torres, donde ella también nos va a compartir sobre las prácticas de crianza de los tiempos de antes con los tiempos de ahora. Bueno, la crianza de los tiempos de antes era bien dura. Porque los padres a uno le educaban con un palo. No es como ahora. Y en el estudio, pues, ahora se aprende más. Porque en el tiempo de antes, lo que estaban en sexto grado era como que estén en la universidad. Hay gente que estaban en sexto grado y eran profesores, eran directores de las escuelas. Y con el tiempo pasado, ahorita la educación está más avanzada. Y lo que se trata es el respeto. Ahora, antes la educación es mejor, pero en varias familias, el hijo le pega a la mamá, el hijo le pega al papá, el hermano le pega a la hermana, la mata. Entonces, casi viene dando lo mismo. Y con la alimentación, en el tiempo de antes, nosotros teníamos otra alimentación. Ahorita hay otra alimentación. Pero, si se ha dado cuenta, ahorita, que el estudio en sí ha mejorado. Tanto la comunicación fluida de los padres al hijo también. Porque hay que darse cuenta que en el tiempo de antes, los padres eran machistas. El padre era maltratador hacia la madre y hacia el hijo. Y sí, hay cosas que en estos tiempos sí han mejorado muchísimo. Muchísimo han mejorado. Entonces, eso es el tema de hoy sobre las crianças positivas con nuestros hijos. Tener esa confianza, tener ese vínculo afectivo. Tener esa línea recta de decir a un hijo, no es no. Sí es sí. Siempre y cuando también consentirlo, no maltratarlo. Pero el hecho de consentirlo no significa que vamos a ser permisivos. Porque si vamos a ser permisivos, estamos evadiendo límites. Y son cosas que más, con el tiempo, podemos lamentar como padres. Creemos que estamos haciendo un bien, pero en realidad es un daño que le hace más nuestros hijos. La enfermedad que había de antes, no había ahora. La alimentación de antes, nosotros cocinábamos con chillanguito, no había los hinomotos, con el oreganito, con las cebollitas de mata, no había rancheros y la comida quedaba sabrosa. Y así mismo es, así mismo es, yo vuelvo y repito, lo que hay ahora no había diante. Que le mataban a la gente entera, a la gente humilde. Porque las mujeres éramos mandadas por nuestro marido. Y nuestros maridos decían, vaya para tal parte, íbamos. Y si no, no íbamos. Nosotros hacíamos lo que nuestros maridos decían. Ahora es que, y ahora ya después de vieja me avispé. Yo voy a tener la gana, sola me mando. Y que ya te mandó la gana. Hablemos también un poco, señora Leito, sobre la cultura. Por ejemplo, cuando nosotros mandamos a nuestros hijos, nuestros hijos nos vienen con nuevos aprendizajes. Nos vienen con cosas nuevas y cosas que en ocasiones nosotros como padres no las sabemos y no les indicamos a los niños. También a veces nos llegan con cosas que a uno los sorprenden. Ahora con tantas esas cosas del perreo llegan moviendo caderas. Cosas que nosotros como papá no les enseñamos, pero ellos lo castan porque ven a otros niños que lo suelen hacer. ¿Qué más era, doña Leito? Malas palabras. Hay niños que son con temperatura bien fuerte. Y los niños que son débiles repiten lo que los otros niños malcriados dicen. Y llegan con esa malcriidez a la casa que uno hasta se queda sorprendido. Cosa que uno nunca lo ha repetido en casa. Y ellos llegan de la escuela con esas palabras. Porque hay niños groseros y ellos dicen y los niños aprenden. El tener una buena convivencia hace hijos buenos y personas grandes con un futuro hacia adelante. Leito, como estábamos hablando, si se ha dado cuenta cómo está la situación en nuestro país. Eso también es un factor de riesgo para los niños y niñas. Es un factor de riesgo donde no hay que confiarse mucho en los establecimientos educativos ni confiar en personas extrañas. ¿Por qué? Porque como sabemos, como está la delincuencia ahorita, está gobernando el mundo, está gobernando nuestro país. Entonces, doña Leito, ¿qué usted piensa, cómo está ahora la situación aquí en nuestro país? Aquí en nuestro país la vida está bien peligrosa para los niños que estudian y para nosotros que vivimos en casa. Ya da hasta miedo mandar sus hijos a la escuela. Porque yo voy por la televisión que los niños se van al colegio y los sacan muertos a la morgue. Entonces, estamos en una situación muy peligrosa. Que uno ya no va a poder ni vivir en su casa encerrado, confusivo. Ya tiene hasta miedo a mandarlos a estudiar a la escuela. Ese es un factor muy grande que en ocasiones como padres nos impide de que nuestros hijos avance porque nos aceche el miedo de coger y mandarlos. Porque no sabemos si mandarlos aquí al colegio donde nos pueda pasar algo. Es que los han dicho que el estudio, si sigue así, los van a vuelta a estudiar como estudiaban en casa por los teléfonos. Porque estamos muy peligrosos, muy peligrosos, muy peligrosos. Los padres y familias tienen miedo a mandar a sus hijos a estudiar. Entonces, doña Leito, son tantos los factores que hay que saberlos manejar para la crianza de nuestros hijos. Y yo les pido mil disculpas al realizar este video. Les carpo mascarilla porque estoy con aislamiento por el motivo del presunto COVID. Entonces, por ese fue el motivo que me tocó hacer mi tarea de esta manera. Muchísimas gracias y mil disculpas. Gracias. Gracias.